¡Hey! ¿Qué más pues? ¡Ay! Hacía mucho que no decía Bien, he estado un poco ausente aquí de la cámara Para... He estado un poquito ausente de las cámaras Este corto tiempo, ya es casi un mes Que he estado sin hacer esta pequeña introducción Aunque yo creo que les gusta más hacer la introducción No les agrada oírme hablar Bueno, el hecho es que he estado remodelando un poco El hecho es que he estado remodelando un poquito Remodelando un poquito el canal Para que sea un poco más ameno para mis nuevos visitantes Y sí, también para los antiguos Sí, remodelando Pero, pero, ¿qué es eso? ¿Qué? Pero, ¿qué? Bueno, eso lo corrijo luego Bien, el hecho es que voy a tratar Intentar el... Lo más posible Hacer esos videos un poco más amenos Un poco más agradables para todos Bueno, rap no tanto, eso es solo como... Grabo el rap Edito el video Monto en YouTube Y listo Lo digo más que nada para los videos en los que les voy a enseñar a hacer los poemas y todo esto Todo tiene que ser un poco más interactivo Y un poco más didáctico para las que... Para las que... Personas Para que las personas se animen un poquito a este mundo de la poesía Y puedan ver que no es tan difícil como parece Ah, es un poquito de creatividad y todos la tenemos También voy a intentar grabar estos videos en otro ambiente Ya que ustedes están acostumbrados a mi cuarto Y el cuarto, bueno, nos da una impresión muy agradable que digamos Es que miran esto Y esto Este que como que no limpia Bueno, pero por lo menos tendió estas cositas Es que es muy difícil grabar en otro ambiente si no tengo trípode Si no tengo donde cuadrar esto Yo cuadro la camarita En una mesita que tengo aquí encima del televisor Y por eso es que a veces me ven de pronto mirando para allá Porque... Porque sinceramente me toca estar revisando que se enfoque bien Y a veces se me pasa Aún mirando la pantalla Si lo hiciera de otra manera sería algo como esto Bueno, a ver que hago acá Hey, ¿qué más pues? Hoy aquí es de otro lugar Para que no se vea muy, 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 muy así Entonces, no, acá no estamos aquí Les quería presentar el video y... Bien, no se preocupe mucho por los cambios del canal Ya que básicamente quedará como está en estos momentos Eso es lo que le voy a tratar de aumentar un poco más la calidad Porque he visto que a algunas personas les ha gustado Y eso... Motiva Tampoco voy a dejar de subir los videos cada martes Porque es que... Eso es lo que sostiene este canal Sí, vamos 45 Algún día 46 Yo sé que sí No, ya hablando en serio Eh... Sí, el video de los martes se queda Y normalmente va a ser un poema o un rap De lo contrario Si tengo algún video extra que quiero mostrar Como el que mostré la semana pasada Voy a intentar subirlo esa misma semana O sea, que sería semana con doble video Como para no cambiar mucho la temática La semana pasada fallé en ese sentido Pero es que necesitaba ese pequeño descanso Bueno, hoy les traigo un poema que escribí yo Claro, como todos Y con un beat que no creé yo Claro, como todos Bueno, el link del beat que utilice Se los dejamos en la descripción Como siempre Para que no me pregunten Ay, ¿dónde ponen...? Bueno, sí ¡Buse! Bueno, si me quieren sugerir algo Ya saben que en la caja de comentarios Me pueden poner lo que quieran Sugerir un poema Eh, Andrés, ¿cómo estás? Eh, buena Ah, también, les quería avisar Que también tengo página de Facebook E Instagram Abajo están los links Si es que quieren empezar a seguirme En esas partes Ya que yo en ocasiones Monto pequeños fragmentos De los videos que van a aparecer Los martes Y en Facebook Eh, monto algunos dibujos Que voy haciendo No he estado haciendo muchos Pero ahí van, ahí van Hay varios Y ahí seguirán montándose Ahí se gana No vayan a olvidar Dejar su manita arriba Ya saben Es decir, no bajar un poquito Y... ¡Click! ¡Click! No les quita nada Pero a mí De seguro que me apoyan bastante Y por supuesto Suscríbete si es que no lo estás Ya que cada martes Voy a seguir montando Material Si te interesa Suscríbete Eh, si estás suscrito Pues, pues No, pues no hace falta Ah, y otra cosa Si quieren compartir este material Para que más personas Lo vean Eh, bien puedan Yo... Por mi bien Bacano Entonces Ya saben Compartan este video también Y... No Ya, los dejo con el video Con el poema Con el rap No sé qué será esta semana Así que ¡Bus! Ya, los dejo con el video Con sus tontas reglas No puedo parar de escribir lo mismo Con las mismas letras Vivo encarcelado Del lado de la manía Celada a su compañía Y él dice que mucho más la mía ¿Quién lo lamenta? La mente o el cuerpo odio Nací confundido Sí, pero tiene sentido Has sentido su nido Cuando intentaste escapar Es más sencillo Saltar al vacío Y sin más volar ¿Cuántas miradas que se encuentran? No volvería al pasado Pesado Yo pienso Y a veces me piensan ¿Y si valgo cuánto cuesta? Pedir un céntimo por mi talento Dime si eso te molesta ¿Cuántos caminos que se encuentran? No volvería al pasado Pesado Yo pienso Y a veces me piensan ¿Y si valgo cuánto cuesta? Pedir un céntimo por mi talento Yo solo pido Lo mío No es tanto lo que hice Por lo que pude haber hecho Mi techo conoce el hecho De mi estrecho módulo Cínico, clínico El pánico de cada epístola No he visto na Mi carta cuenta Yo solo la visto y ya Oye Yo solo la visto y ya Mi carta es quien cuenta Yo solo rayo Y en ocasión Y en ocasión Yo 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 Tacho Mi párrafo ya hace un sentido No es lo mismo estar en paro Que parar mientras estás en lo mismo Por eso lo aplico Por eso replico Por eso estoy parado en la nada Escribiendo todo Ya lo típico De excusar el caso que acuso Que sonido absurdo Que con sordos burdos Que con todo tardo Me grita al momento Dame un segundo Ya te lo di Te estás moviendo lento Te estás moviendo junto al mar Sin cesar Dar fluyo por inercia En esta apología Mi guía no encuentra diferencia Y sigo entre cuatro paredes Y un eterno ahora Mirándome al espejo Imaginando que mejora Y creo que ya es la hora Creo que ya es el momento De verte creo Que sé qué decir Pero que si no te encuentro tú Que estoy hablando solo Oye Que ya no tengo aliento I'm older than my years I'm older than my years Much younger than my fears The hourglass was turned so many times I'm older than my years I'm older than my years I'm older than my years No い le